Esta es la tradición en donde a puntas de puñetes y patadas la sangre de adultos, jóvenes, mujeres y hasta niños se convierte en todo un espectáculo en la provincia cusqueña de Chumidicas a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. El Takanakui es el nombre de este conocido festival que se celebró el día de ayer como todos los años. Aquí parejas de individuos se miden a puño limpio en medio de la melodía conocida como guaynilla. El primero en ser derribado es descalificado. Si el ganador pretende sobrepasarse con los golpes, un comunero que juega el papel de referee no duda en reprimirlo a latigazos. Finalmente ambos contrincantes se enfundan en un abrazo ante la ovación del público.